¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Dice, Ragnautica suele publicidad. ¡Oye, Techizor! Mi corazón, te juro que tengo miedo, men. Por mi madre. No, no, no me cambien de tema, loco. Oye, yo me puse las pilas para trabajar de moderador y la gente nos demoniaba a todos. O sea, se iban a hablar con Kayle y hablaban con los chupapingas de no me cajeran los peces o cómo se llama. Y nos demoniaban. O sea, ¿cuál es la gracia de hacer las chambas y al final toda la mierda que hago, se va la mierda al carajo? No entiendo. ¡Oye, Techizor! Escúchame, te he visto jugando en stream. No, bueno, no veo tu stream, pero veo videos que te hacen a ti, hermano. O sea, siempre para jatear veo videos. Papi, yo no gano mis chambres mensuales. No me jodas, hermano. Oye, yo no gano mis chambres mensuales. Tú ganas más que yo porque te dan una puta de a ti mil dólares diarios, men. No te votes, hermano. Yo te invito a mi jato y a mí me da el pincho de que puta no respondas a los mensajes. ¡Oh, acepta, men! ¡Te pones ver! ¡No, concha de tu madre! Escúchame, concha de tu madre. Yo me pongo a ver, escúchame. Yo tengo una abuela en mi casa, tengo familia y tengo miedo, hermano. Y si por alguna razón yo me infecto, vengo a los cabros, hermano. Oye, si tu flaca sale de todos los lugares del mundo, mierda. ¿Y qué chucha? ¿Y qué? ¿Le das a tu germa y qué? No seas pendejo, pendejo. Mano, prácticamente por cuidado, tan poco, estamos que nos vemos. O sea, estás saliendo de mi mano. O sea, ha sido a... Ah, bueno. Vané, meté, chipe, cagada. No sube. Me da el pincho. Oye, ¿por qué sales con anillo? Cuéntame. Pero si conté vos a jugar este chihuahua, lo tupe concha de tu madre. ¿Por qué me preguntaste a mí? Espérame, espérame. ¿Por qué sale con anillo? Todo tengo, todo tengo. Voy a ver, voy a ver. Ya, ya. Oye, chupame la pinga, dame amistad, moza. Dame amistad, moza. Un bálsamo, ¿qué más me dijiste? Mano, mano, si me... Mano, quise, ¿no tenés tú, mierda? Te hablo en WhatsApp y me respondes un sticker de mierda. Puta. Yo me acuerdo de saber que habíamos quedado y nos íbamos a ver con el trainer, ¿me? Y no me dijiste... No dijiste ni pinga, te llegó el pincho. Dijiste que no ibas a hacer stream y nos íbamos a ver. De la nada tú no dijiste nada, no me dijiste... Hoy, Sideral, trainer, eh, disculpen, pero hoy no voy a poder ir, ¿no? Puta, va a cámpel, men, ¿no? Pero no dices ni pinga y encima vas a hacer stream. Stream de un momento, dices. Puta, no joder, men. Entonces, no me dijiste nada, hiciste stream y hermano, puta, prácticamente nos cagaste a los dos, ¿ves? Ah, no, lo siento. Es que, como tío, es que el final te hice bien. Si tan solo decía, ¿sabes qué? No voy a hacer stream. Mete, mete flecha, mete flecha. Sienta, me causa, lo siento. Flecha, mete. Mete flecha, para que me laza primero. Piola, piola. Beba, disculpa, mira, ¿me puede disculpar o no? No, normal, normal, pero puta, de ahí me di cuenta que hermano, está, no sé, muy botadito, hermano. Está huevo. Mano, solo por no ir a tu casa, no jodas, hermano. Ahí hemos quedado, pego. A ver, para acá, ¿no? Ah, chucha, que bien entendía. Ah, bomba nivel 1, no da ni mierda, abajo, hermano. Ya morí, ya, huevón. Perry, father, tenés, nunca. Hoy morí, huevón. Hoy, ¿por qué chuta tí dos putas a tu tercera? Ya, juega con tranquilibus, mierda. Tranquilibus, 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 tranquilibus. Chucha, ya, ok, ok, ok. Si vas a jugar con tu tercer, con tu tercera, tranquilibus, ¿ok? Dale, dale, dale. Hola, Chisteral, son mis primeras estrellas. Puedes poner esta música saludos, Muak. Buena, carajo. Y ahora, te has dado, güey. Ay, mi rey, no. Están todos acá. Está bien, está bien, papi. Está bien, es buen trade, mi rey. A ver, no es que me dan vueltito. Hola, Anthony, ¿cómo estás, papi? Hoy te voy a poner tu güey, mi rey. Segunda debe ser. Está bien, aquí, ya terminó el stream, men. Ah, si yo estuviera casado. Ya gasto el segundo, gasto el segundo. Go. Viva, viva. 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 Lo más, men, no le he caído el pe, que no tengo... La madre. Segunda. Pero sí, segunda, lo más, ¿no? Tranquila, tranquila, tranquila. Ay, nadie, nadie. Chua, tu madre. Zass. Me maté, murió Bondi. No, 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 no. ¿Por qué eres malo, ah? Porque decías estar a estupideces. Dicho, tú ya me fallaste. Ya me fallaste, compadre, ya cáete, men. De verdad, no seas imbécil, man. Tú crees que tu puta... Men, ya te dije. ¿Cómo que te fallo? No duele esa hueá lo que has hecho, men. Duele, tío. Qué cosa. Ya, dime qué le doy. Menos minas. No, no, ya me recendí, está en la mierda, man. Mano, ¿pero por qué estás diciéndome eso, man? Beba, no me distors, man. Debe, debe, man. Te portas bien. Pero, loco, o sea, lo único que hacía era fijar comentarios, pero nada más. Mira, habla. Gov, no muere, no. No muere, no muere. No, no muere. Cabo, no eres, man. Se miraron estúpidas muertos, men. Uy, carajo, gente. Resentí, eh, marrón. Y a toda la gente le dice, si te acetas, mano, resentía. Mano, mi único pecado fue poner comentarios fijados, nada más, en verdad. Para que la gente se monte de risa, pues, no. No, pero tengo mis sponsors. Pero tus sponsors pueden... O sea, no te piden que sean todo el día, man. Madre, beba, malde. Chicos, bien, les estoy enseñando cómo jugar Techman. Beba, pasa, me muerador. Pasa, muerador, por favor. Para poner los stickers, me loco. Beba. ¿Qué? Dale, beba, beba. Si ganamos, si ganamos, si ganamos. Beba, yo repondía tus mensajes a veces y lo hacía de buena manera. No me jodan, hermano. Sube. Oye, el V-Site es free, papi. Hace rato me doy cuenta, eh. Oye, qué fase este es, hermano. Papi, me ha fallado, pues, papi. Como imbécil, puta, me ha dejado, puta, le he dicho en mi flag que no podía ese día para ir con ti a entrenar. Y al final me cagas, hermano. ¿Qué chuchiquieres cagas? Tú estás loco, ¿no? No te mate el Duzcar, bolcha de tu vida. Ember contra el, ember contra el. Ah, mierda, travel. ¿Qué es el himber? Qué asco, hermano. Vete, hermano. Vete, hermano. Oye, está bien de mi stream en esta mierda, men. Qué asco. Es un cambio de tema, dame moderador. Ya, te voy a dar. A ver, presiona 1 y le doy moderador. Presiona 2 y no le doy, chicos. Depende de ustedes, baby. Ya, ya, ya. Editor en tu página y moderador en la bebar, ¿no? En cuchito arm, ¿no? No, bebar, cuchito arm no puedes. Cuchito arm no me va a jugar a tu flaca, men. Justamente voy a evitar que hagan eso. Eso me refiero. Solo voy a... Solo voy a evitar que hagan eso, nada más. Aunque el train también te ha que lo bloquee. Aquí, aquí, aquí. Bueno, está que eliminan porque saben, ¿no? Ya, me va. Quedamos, ¿no? Puta madre, estás a resentir porque un día no fue tu gato, cabrón de mierda, men. Así son las cosas que me requierd que hagan. Y cuando tú hiciste el nuevo puta, en fin, quita venir. ¿Te acuerdas? Y a todos te han puesto 1. Un puto a puesto 7. Que es como 2-1, mano. Pero en mi barbie no. Te puedo dar mi editor, papi, pero en mi barbie no es un lugar. Pero ¿por qué no, vean? Se estamos quedando hace ese tiempo. Mano, le ha dado moderador Spooky y Buggy, vean. Solo porque es mujer, mano. ¿Sé consciente? Le voy a quitar, le voy a quitar. Justo me acaba de decirle. No, 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 no. Pero le ha dado porque es mujer, ¿no? No. ¿Ves como eres? No, 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 no. A tu causa, que te apoya. A él no le das, pero a una flaca sí. O si una flaca estaba bonita y puta la moderador. Ah, vean, mal, me voy, vean. Me resentí. Falta, vean, palta. Falta, ya después de una flaca le ha moderador, ¿no? Te hablas bonito, te trabaja la boquilla. Oye, me, me, yo no le di, ah. Le dio la barbiea roja. ¿Qué, mío? ¿Qué, no, fíjito mío? Ah, ya, ok. Chao, beba. Chao, chao. Oye, juega, pe, este hechizor. Puta. ¡Hechizor! ¡Hechizor! ¡Oye, te hechizor! ¡Dios, men! ¡Qué resentido este concha de su madre, men! ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá, acá! ¡Acá, imbécil! ¡Oye, men! Ya pe, papi, esa hueva. Te pe, ya tienes 45 años, pe, concha de su madre. No jodas, pe. O sea, huevón. No pides disculpe, ya quieres moderador, huevón. ¿No quieres una pinga? Fíjate, huevada, pe. ¡Dame, moderador! ¡Ven, me, chato! ¡Ah, te digo, men! O sea, ¿con qué derecho vas a pedir moderador? Después de la cagada que hiciste, men. No entiendo, men. ¿Cuál ha sido mi cagada ahí, men? ¿Cuál ha sido mi cagada? ¿Cuál ha sido mi cagada, men? Mira tu jato. Dime, pues, dime. Dime, dime. Cagármese, dime. ¡Vete, vete, vete! ¡Por acá, por acá! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por acá, vete, por acá! ¡Yo los mato a todos! ¡Ah! ¡Cucha, tu madre! Buena, buena. Mano, ¿a qué tiene que ver que no hay que tu jato con ser moderador? No, es que no puedo darte moderador así nomás, papi. Ok, mano, cheve. Mira, ya no es como antes, papi, de moderador beberme. Antes sí podía dar, por eso se tumba, hermano. Pero yo voy a cuidarlo con mi vida, bebé. Ah, voy a, voy a... Hola, Anichan, ¿cómo estás? ¿Anichan reglándome estrellitas? Oh, my God. Mira, Anichan está enamorado de ti, weón. De verdad. Ya, ya, ya. ¿Pero me vas a moderador o no? ¿Cómo lo pasas? Ya, si le mandas un beso a Anichan, le dices, puta, mamacita, estoy moderador. Ya, pero me vas a moderador. Dame tu palabra de hombre. Dime, dime. Te voy a moderador. Ya, dime, me vas a editor en tu página, moderador en el Discord y moderador en el grupo. Bebarme, no, bebarme, no puedo. No, 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 Andrés no quiero ni mierda, me la firmen. Contrato de 500 dólares, ¿no? Ahora es tier más baja, ¿no, beba? Me parece. Yo tengo... Ya me bajaron, ya me... Ya tengo tier 4. Tier 4, 1500 dólares. Me marcó, tiene sentrymip. ¿Qué le pasa a este imbécil, man? Ay, beba, ayúdame. Qué rápido eres, beba. Uy, men. Quería llegar rápido a la base, pues. Anichan, escúchame. Vamos a salir en pareja, Anichan. Habla. Vamos tú con tu flaco y yo con mi flaca. Y al final, puta, me como tu flaco y tú te comas a mi flaca. Mira, jugame versus del SF y si me ganas te doy moderador, te lo juro. Ok. Si quieres perder tu tiempo, pues normal. Y si pierdes, no me vas a pedir nunca más moderador, ¿te parece? Sabes que yo no juego versus, beba. No, te pego, bebonazo. Escúchame, bebé. Yo no puedo darte moderador así nomás, bebé. No puedo, papi, no puedo. ¿Sabes por qué? Porque vas a poner lo que pones ahí en mi grupo. O pones con jueces que te pueden reportar a mí. Al final me van a cagar a mí, ¿entiendes? Escúchame, si yo pongo alguna, beba. Quita si ya ni más me habla, si quieres. Te lo juro. ¿Y qué chuse que es? Mi grupo de 30.000, ¿quién me va a debo ver, hermano? ¿Estás loco? Es mi grupo, hermano. Beba, pero no te voy a cagar. O sea, si, si, si. Mano, yo no soy socio, escúchame. Tú mandas a toda tu gente a mi directo y que me tumben la página, ¿ok? Papi, es que no se trata de tumbar la página. Acaso así nomás se tumba la página. ¿Qué hablas, bebé? Estás loco. Mano, repórteme todo. Ustedes se han expuesto a tumbar la gente. Es que, no, men, de verdad. No estás acto ahorita para tener moderador en el cuchito Armin, papi. Oh, weón, tienes un comentario una semana, papi. O tú quieres hacer la maldición de los... Ah, tú quieres hacer la maldición de los 30K, concha de tu madre. Pendejo eres. O sea, como sabes que vamos a llegar... No quiero hacer nada mal, no, weón. Solo quiero que me he muerto, papi, para hacer mi chamba. Chicos, yo le puedo decir de mi parte que la vea no cobra, porjo. La vea es un buen amigo. No, sí, cobre a Denis Salazar si lo cobró una vez. Porque ese hombre me lo pidió. Pero por poder, pero por poder, ¿no? Ese hombre me lo pidió y sí, sí, le cobré. Me acuerdo que me ponen estrellas. Esa gente es muy descarada. O sea, te pone, mueve tu cámara y se va a ver en el mapa, ¿no? ¡Me va! Dominator, el... ¡Lala! ¡Chai de tu madre! ¡Baboso! ¡Mirones de mierda! ¡Aburidos! ¡No, cago! Yo me corté la bazooka, mano. No metí mi bazooka, ven, cago, ¿no? ¡Oh, en verdad, barrio fino! ¡Ay! ¡Me pagué de casualidad, huevón! ¡What the fuck, hermano! ¡Qué gozo la vea sideral! ¡Qué gozo! ¡Oh, me pagué de casualidad, men! ¡Está bien, está bien! ¡Para matar, para matar, para matar! ¡Ah, chucha, está bien! ¡Está tranquilo! ¿Qué vas a saber, pepate? ¡No, si solo juegas techis! Deja de spammear. ¿Quién está spammeando, ah? Conseguí todo lo que va a venirse con Chasumare, ¿eh? Ya ves. Mira, esa que tú no puedes tener, papi. Tú, por... ¡Huevón! ¡Mano! ¡Escúchame! O sea, la gente puede spammear y tirar algo con eso. ¡Loco! ¿Qué tic tú? Es cuestión de poner orden, ¿ok? Y tu página necesita orden, mano. Está bien con mano dura. Aunque yo no lo sé de mi página, en la tía yo la voy a hacer. ¡Oh, pero todo el mundo te insulta, pendejo, poto! ¿Puedes salirme del cuchito? A ver, picho, tu grupo. O sea, ponen... ¡No! Aquí no es, es acá. Acá, acá. Ahí, ahí, ahí. Ahí es, ahí, ahí, acá. Ahí, ahí. Bien, mega bien, coches, mare. ¡Tango, su carajo! Vamos, carajo. Vamos a ganar completamente gratis. ¿Y? Bueno, el único malo es que la gente piensa que ser huevada está bien, hueván. ¿De qué, papi? O sea, en todo, pues. O sea, la gente de Facebook piensa que... que se pueden comportar como quieren, hacer lo que quieran. Ese es el huevada. Lo tienen mal acostumbrado, a veces, todos. Por eso, lastimosamente, Facebook es así, ¿me? La gente es lo que tú ya quieres, no respetan nada. Y cuando le dices que está mal, se ponen en un plan muy defensivo. O sea, son... ¡Ah, pero hueván! Pide a tu grupo, que ahí depende, tipo, ¿no? Puta madre, hueván. No, 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 ¿no sabes lo chevere que se siente venir tu directo? A querer a Discordia, a Discordia nomás, hueván. ¡Abajo, abajo, 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 chicos! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, carajo! ¡Dime que haber, hueván! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, mi amor! ¡Vete, vete! ¡Uy, usa a tu criatura, soy bestia! Pues las huevos lo tienes, soy. Tengo casi BKD para defender más, no hay ningún problema Sí, para matar a todos, ¡mátalo, men! Puta, de civilización ¡Aquí, aquí! ¡Qué guaridista, mierda! ¡Ah, bien! ¡Tengo todo, tengo todo, tengo todo! ¡Oh, oh, oh, oh! Mira, Rasta, men, joder El proté una mina, me ha proté una mina No tiene visa, papi ¡Qué asco, güey! ¡Ah, me puedo retirar con Chesumare! ¡Dú! ¡Qué asco, men! Y dice, güey, ¿dónde es Jagger, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien manda, ves! Pero, 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 me gaste todo mi, todo mi, todo mi ulti, ¿verdad? Me gaste todo mi ulti... ¡Ay! ¡Se me da la mina, anda! ¿Qué es esto? Todo en medio ¿En medio? ¿Estás seguro que en medio, vos? ¿Estás seguro? Vamos, salimos... No tenemos ni detección, ¿ah? No... Vea... ¿Por qué le metes eul? No te entiendo imbécil. ¿Por qué chucha le metes eul concha de tu madre? ¡Men! Que llega al pincho, pehuevo. Qué estúpida esta gente, men. Obviamente tiene BKB, tío. ¡Ah! Concha de tu madre. Me hace morraje a los ojos, men. ¡Centry! 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 ¡Jagr está vivo! Puta de 100% por ir intentando. Ulti a mi copia. Puede ser, si quieren. Ah, tengo BKB de nuevo. ¡No! Eben se largó. Qué rico mi ulti, ¿no? Beba. Buena, buena, buena. Acá, busca. ¡Sas! Buena, bien. Buen ulti, marre. ¡Claro, mano! ¡Vamos, coches de su madre! ¡Vamos, coche! Buena, fechista, buena. Mira, por fin te hice una jugada. Gracias, Eben, por tu ayuda, mano. Chévere. Buen juego, chicos. Chicos, reporten al raster y al tucker que han roto todos los... ...las minas de chipe, por favor. De verdad. Dale, buen juego, babies. ¡Ay, ay, qué rico bueno aquí! A ver, gente, le damos, no le damos, gente. Presiona uno si quieren que le den moderador. Ya, vamos a darle editor a techizón. No, editor, no. Tuvá moderador. Tuvá moderador más. No, es que, es que como grabando puedo usar los stickers. Puta madre. Mira, dale moderador. Y si, si fijo algo ya, me muerto. Así que, solo quiero los stickers. Reporten al raster, chicos. Reporten al raster y al tucker, chicos. Reporten al raster, por favor. Dale. Raster y tucker. Solo quiero los stickers, hueva. Dame el sticker nomás, por favor. Y, pero... ¿Qué te cuesta por 8.50, huevón? ¡8.50! No me jodas. Es el mes todavía. Me falta, me falta colaborar con tu hueva. Pero, men. Te voy a dar 8.50 para que no seas editor y estés comentando con tu Facebook, hermano. ¿Qué te pasa? De mi estar mejor, por favor. Dios, men. No das huevadas, papi. Yo no puedo darte, papi. De verdad. Puta. Cuando sientas tú puedes tumbar hasta mi página, men. Por cierto, men. Es un super villano. Vale, ¿no? Bueno, no importa. La cosa es que ganamos se arranca. Y no te importa. ¡Habla, pez! ¡No, no! Y no más. Ya fue. No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. ¡Gracias!